De Cuba soy El ron, como el tabaco y el azúcar de caña, es un producto importante para la economía cubana. Este líquido es más que una bebida alcohólica. Forma parte de la espiritualidad de diversos pueblos, entre los que para suerte de esta isla está el cubano. El ron es mucho más que una bebida, es cubanía. Identidad en su elaboración y su consumo. Forma parte privilegiada de la sociedad porque... De Cuba soy. ¡Suscríbete al canal! La bebida alcohólica conocida como ron. Es un aguardiente obtenido a partir de la fermentación y destilación de las melazas, un subproducto de la caña de azúcar. Posteriormente puede o no estar sometida a procesos de añejamiento, generalmente en barricas de roble. Yo soy Isabel de Bobadilla. Permítanme contarles una historia acerca de Cuba y una de sus maravillas más preciadas. Según mis ancestros, en 1493 el descubridor de la isla, el genovés Cristóbal Colón, trajo la caña de azúcar en su segundo viaje a Cuba. Tomó muchos años descubrir las mieles de la caña como materia prima para crear algo similar a lo que hoy conocemos como ron. A mediados del siglo XIX ya existían muchas destilerías que producían aguardiente que hoy reconocemos como el alma del ron. En 1860, como resultado de un largo proceso creativo, nace el ron ligero cubano. El ron Habana Club se creó en una destilería fundada en 1878 por Don José A. Rechabala, cuyo registro marcario encontramos más tarde en 1934. Bajo la sabiduría de los maestros del ron cubano, se produce Habana Club. Los maestros atesoran el secreto y garantizan con su saber hacer, su arte, ciencia y talento al mezclar y añejar la perfecta calidad de los procesos. Su conocimiento único está declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de Cuba. La ley seca de los Estados Unidos entre 1920 y 1933 estimuló el contrabando de licor desde varios países, incluido Cuba. La Habana se convirtió en un destino popular para el turismo norteamericano. Era usual en esta época ver a famosas estrellas de cine y turistas estadounidenses en La Habana disfrutando del ron y de los deliciosos cócteles cubanos. ¿Y aquí qué? El célebre escritor Ernest Hemingway inmortalizara dos de los cócteles cubanos más famosos en el mundo con una frase histórica. Mi mojito en la bodeguita, mi daiquiri en el floridita. Nuestra cultura viene de varios orígenes, somos una mezcla muy original. Tenemos de indígena, español y africano. El ron lo tenemos siempre presente. Soy la giraldilla, expresión de fuerza, sensualidad y poder. Símbolo de la ciudad de La Habana y del ron de Cuba, Habana Club. Se considera que la primera destilación de ron tomó lugar en las plantaciones de azúcar en el Caribe, justo cuando los esclavos vieron por primera vez este producto. El ron es indiscutiblemente una de las bebidas destiladas más famosas del mundo. Su sabor y su fuerza lo hacen distinguirse entre sus pares, así como la versatilidad de sus distintas formas. El ron es básicamente una bebida que se obtiene de la fermentación y destilación tanto de las mieles de la caña como del jugo de la caña. Vamos a concentrarnos acá específicamente en nuestra forma de producir el ron. El ron cubano se comienza a producir de la melaza, o sea, mieles de la caña. Una vez que termine el proceso del azúcar, entonces pues ya tenemos listas las melazas para comenzar a producir el ron. Se comienza con un proceso de fermentación, o sea, son pasos lógicos que se van haciendo durante la producción. Primero se necesita fermentar para comenzar a producir alcoholes. Bien, esa melaza se fermenta durante unas 24 horas aproximadamente. Y entonces pues se obtiene un vino de caña que ronda los 6 grados de alcohol. Ese vino de caña se necesita destilar para concentrar el porcentaje alcohólico. Y bueno, pues pasa por procesos de destilación que como es habitual en Cuba, siguiendo nuestras técnicas tradicionales de destilación, utilizamos solamente columnas para hacer una destilación continua. Pues una vez que terminamos los procesos de destilación, tenemos producción de alcoholes, producción de aguardiente. Y el aguardiente justamente es lo que nosotros conocemos en nuestro mundo como el alma del ron. Es este producto que contiene ya, además de alcoholes, ácidos grasos, también contiene los componentes químicos necesarios para empezar ya a crear perfiles aromáticos y de sabor para los primeros rones. Pues acá está estipulado, según nuestras regulaciones, que el aguardiente se tiene que envejecer como mínimo durante un año. Ese aguardiente de añejo se mezcla con agua pura desmineralizada, se mezcla también con alcoholes extrafinos para producir las llamadas bases de ron. Inicialmente serían las llamadas bases frescas, todavía no han pasado por los procesos de añejamiento. Son bases que, por las selecciones de los barriles específicos, por las selecciones de los tiempos de añejamiento, pues van adquiriendo durante esos años añejamiento características muy diferentes. Y hay que decir, es necesario decir que la coloración, la complejidad de aroma, sabor, la densidad del producto, o sea, el producto va mejorando poco a poco durante los años de envejecimiento. Esas bases frescas, cuando ya pasan por estos procesos de añejamiento, terminan ya como bases añejas y son los que mezclamos al final, en la llamada mezcla final, para llegar a obtener finalmente lo que conocemos como ron. Es el ya llamado producto final. Es la bebida del momento, la única capaz de destronar la hegemonía del pisco en un país que ha defendido nuestro licor tradicional con dientes y muelas. Simplemente es el ron, ese destilado de la caña de azúcar que tiene sus raíces en el segundo viaje de Colón a América en 1493. Fue entonces cuando se plantaron las primeras cañas de azúcar en la isla de Cuba. Fue entonces cuando comenzó todo. La fabricación del ron cubano es un ejercicio incansable. ¿Un arte? Es un arte, es una ciencia, es una técnica, es también magia. Es mezclar, mezclar y añejar, mezclar y añejar, no cansarse de mezclar y añejar. Hablar de ron es hablar también de piratería. Durante los siglos XVII y XVIII, los barcos que lo transportaban a Europa desde las Antillas eran atacados por piratas que no solo lo robaban para beberlo, sino para utilizarlo como moneda de cambio en el tráfico de esclavos y las ventas de pieles. Eran los años donde no se mezclaba con bebida cola y a partir de él se tejieron mitos y leyendas. Será tal vez por la artesanía de su preparación. Desde la caña, el alambique y del alambique a barricas de roble, donde los años de guarda le imprimen olores, texturas y sabores que solo un buen maestro ronero sabe mezclar. Esta bebida se menciona por primera vez en documentos provenientes de Barbados en 1650. Mientras que la primera mención oficial de la palabra aparece en una orden emitida por el gobernador general de Jamaica con fecha 8 de julio de 1668. Estrella ronero Cuba produce rones sobrios y equilibrados con cuerpo y añejamiento en roble. Entre los mejores se encuentran los producidos por las marcas Havana Club, Santiago de Cuba y Legendario Ocanel. En la elaboración de los rones ligeros cubanos forman un papel preponderante los maestros roneros. Estos son poseedores de conocimientos y técnicas que combinan con amor, sensibilidad y tradición. La marca de ron cubano establecida en 1878 por el español José Arechabala Aldama está considerada como una de las mejores marcas de ron del mundo. Su fábrica está ubicada en el municipio Santa Cruz del Norte, provincia de Mayabeque, al este de La Habana y fue nacionalizada en 1960. La propiedad donde se encuentra el museo pertenecía a la poderosa familia habanera de Don Juan José Fajardo Covarrubias y Doña Josefa Montalvo y se construyó entre los años 1772 y 1780. Desde el 31 de marzo de 2000 y después de una gran restauración radica en ella el Museo del Ron Habana Club. La visita guiada por el museo se inicia con un toque de la campana que se encuentra junto a la amplia escalera de la casona. En el primer salón el guía explica las diferentes denominaciones del Ron Habana Club según sus años de añejamiento. Añejo blanco, añejo tres años, añejo especial, añejo reserva, añejo siete años, gran añejo quince años y máximo. Apoyándose en ilustraciones y herramientas de la época colonial da una breve explicación de la historia de la siembra de la caña de azúcar, el uso de la mano de obra esclava en los campos y los trapiches y de la industria azucarera en Cuba en los siglos XVIII y XIX. Muy atractiva resulta la maqueta que reproduce al centrar a su carrero Esperanza de 1930 con su tren en movimiento, sonidos y olores que le aportan gran realismo. Se brinda también una interesante explicación de los procesos necesarios para la obtención del Ron, fermentación, filtración y añejamiento. La visita concluye en un bar ubicado en la planta baja donde se le brinda a cada visitante un vasito de Ron Habana Club para su degustación. El museo cuenta con una tienda en la que se puede adquirir toda la gama de Rones Habana Club, souvenirs de la marca y también puros sabanos. Y además posee un bar restaurante con entrada independiente por la calle San Pedro que ofrece música cubana en vivo. Para tener una idea de cuán importante es para nosotros el Ron cubano, lo que significa nuestra historia, nuestras tradiciones, podríamos empezar diciendo que desde hace algunos años la forma única de producir el Ron cubano fue declarado acá en Cuba como patrimonio cultural intangible cubano y desde el pasado 30 de noviembre también se declaró como patrimonio cultural y material de la humanidad por la UNESCO. El Ron cubano ha sido innovador en su producción y estilo desde hace más de 150 años. O sea, es un producto que se ha ido desarrollando a lo largo de nuestra historia, que ha estado presente en los momentos más importantes de nuestra historia, de nuestra identidad, desde hace ya más de 160 años. Hablamos de un producto que, bueno, ha estado presente en cada uno de los momentos más importantes. Hablamos de un producto que nace justamente de la caña de azúcar, que fue uno de los productos más importantes en Cuba. O sea, que estamos hablando de uno de los productos que no puede faltar en los festejos de los cubanos. Y, por supuesto, un producto que nos identifique en todo el mundo y que representa un renglón muy, muy importante en la economía de nuestro país desde hace ya muchas décadas. La mejor manera de adentrarse en los largos procesos de fermentación, filtración, añejamiento y mezclas que constituyen la fabricación de este ron es a través de sus museos. Los museos de Santiago de Cuba y de La Habana son templos que rinden homenaje a esta bebida de sabor inigualable. Los museos de Santiago de Cuba y de La Habana son templos que rinden homenaje a esta bebida de sabor a través de sus museos. El beber ron puro es popular de los países productores, pero en la mayoría de los países el ron suele consumirse mezclado con otras bebidas, prefiriéndose los rones claros para cocteles como el daiquiri y oscuros para el ron collins. También se emplea en la elaboración de postres y de otros platos, así como para darle sabor al tabaco. El brillante ron añejo blanco es el perfecto mezclador. Ideal para la coctelería tradicional cubana e insustituible en tragos como el mojito y el cuba libre. El ron añejo tres años con su ligero color ámbar se emplea también en la coctelería o se degusta solo o a la roca. El brillante ron añejo tres años con su ligero color ámbar se emplea también en la coctelería o se emplea también en la coctelería o se emplea también en la coctelería o se muestran. El añejo oro está compuesto por rones maduros y de aromas complejos. Este se puede degustar preferiblemente con un habano. El venerable añejo siete años, ambarino y con su poderoso aroma, es perfecto para degustar lo puro. El 30 de noviembre de 2022, el Comité Intergubernamental de la Humanidad de la UNESCO otorgó la condición de patrimonio a los saberes de los maestros del ron ligero cubano. Durante más de 155 años, ocho generaciones de maestros han acumulado conocimientos sobre la preparación del ron ligero en Cuba. Sergio Serrano, el chino para sus allegados, constituye un referente de la Escuela Cubana de Coctelería desde que en 2013 se convirtió en el primero y hasta hoy único cubano campeón mundial de la Asociación Internacional de Bartenders entre 52 concursantes. Fue en Sevilla con el Adán y Eva, coctel aperitivo a base de Campari, Bermú Blanco, licor de manzana verde y Habana Club Siete Años. Es dedicado al amor. Primero al amor de mi esposa, mis hijos, mis padres, pero abierto al amor. Disípulo de Serrano, en la barra de la Habana Libre, Adrián Ravelo logró en 2017 un premio espectacular al ser proclamado el Rey de Reyes del Daiquirí. Un concurso en el cual me preparé con todas las ganas del mundo, le fui con todo a esa competencia porque hablar de floridita, hablar de la historia de floridita de sus 200 años conmueve a cualquier cantinero. Su carta de presentación en el certamen fue el coctel refrescante Daiquirí del Bosque, revisitación del clásico cubano en el que combinó la base tradicional del ron carta blanca, azúcar y zumo de limón natural con sirope frutos del bosque y ciruela china. El Daiquirí del Bosque y el Adán y Eva integran hoy la carta de la Habana Libre y son expresión del ingenio sin límites de los barman cubanos. Lo que no debe faltarle a un buen coctel es un buen barman, pero este barman tiene que estar bien superado, que haya estudiado, se haya preparado, esté en las últimas técnicas a nivel internacional. Pultitud, elegancia, sencillez, modestia, humildad y mucho interés por estudiar y aprender cada día. Porque el arte de la cortelería es mezclar, es lograr darle placer al paladar del cliente, llevándolo a pocos niveles de alcohol, que es lo que actualmente se está trabajando en eso. Para nada aburrido, es muy entretenido, de mucha satisfacción, pero vamos día a día con placer, incluso hacer clientes, que es lo más importante, que el cliente venga hoy y mañana vuelva a venir. Que repita, cuando viene es un síntoma de que le gustó estar con nosotros acá, que le gustó lo que le preparamos y más cuando ya viene y me dice, tú sabes lo que yo tomo. Esa es la esencia de un barman. El chino Serrano y Adrián Rauelo integran hoy uno de los mejores duetos de la cantina en la isla y son expresión de una escuela que desde el profundo respeto por los clásicos continúa asombrando al mundo con cocteles de ensueño. El ron es un licor producto de la caña de azúcar. Aunque hay un nuevo interés en disfrutar y apreciar su matiz y artesanía, el ron sigue siendo un ingrediente querido en la coctelería tropical. Destacado entre los mejores del mundo, nuestro ron nos llena de orgullo, porque de Cuba soy. Dime un traguito ahora que estoy contento. Dime un traguito ahora que están tocando esa musiquita y esa es la que a mí me gusta tanto. Dime un traguito ahora, chico, que están bailando. Dime un traguito ahora, chico, que están bailando. Dime un traguito ahora, chico, que están bailando. Oye que la rumba no para y yo quiero seguir gozando. Dime un traguito ahora, chico, que están bailando. Mira quien viene por ahí, el rococero llegó pa' ti. Juega Carlitos, muchachos. ¿Qué están bailando? ¿Qué están bailando? ¡Alaí! ¡Santiaguero! ¿Qué están bailando? ¿Qué están bailando? Yo te juro que la música que hiciste siempre la defenderemos. ¿Qué están bailando? Un traguito para ti y otro para tu papá. ¿Qué están bailando? Seguramente te escuchan lleno de felicidad. ¿Qué están bailando? Damelo, damelo, damelo. Damelo, 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 que están bailando. ¡Ay mira pero damelo, 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 que están bailando! Bueno, 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 muchas gracias al septeto santiaguero por hacerme cumplir este sueño de corazón. Y mira, voy a cantarla a mi papá. Ya creí que no me salía la voz cuando fui a cantar. Imposible recordarte y de emoción no llorar. Te quiero tanto, papá. Tú eres mi ejemplo y mi orgullo. Tú no sabes lo que diera, papá, por un abrazo tuyo. Lo que diera por un beso, un consejo, hasta un regaño. Esta herida no se cierra por más que pasen los años. Por dentro llevo sembrado tu valor como una ceiba. Por eso orgullo yo siento cuando dicen, arriba el hijo de Almeida. Celebraré tu presencia y cantaré tus canciones. Pa' que lo grite Cuba completa. Aquí no se rinde nadie. Un traiguito pa' ti, un traiguito pa' mí. ¿Qué estás bailando? ¿Qué estás bailando? ¿Qué estás bailando? Un traiguito pa' ti, un traiguito pa' mí. ¿Qué estás bailando? Un traiguito pa' ti, un traiguito pa' mí. ¿Qué estás bailando? Mira cómo dice el coro. ¿Qué estás bailando? Canten conmigo, no me dejen solo Que están bailando, dame un traguito ahora, chico Que están bailando, dame un traguito ahora, chico Que están bailando